Pero ¿cuál fue el famoso? ¿Volvamos al famoso? Hay planes a futuro. ¿Qué dijo que estaban embarazados? Bueno. Pampita. Pampita fue a Miami, habría contado en una reunión con varios amigos, más de uno. Claro, mi ex va a tener familia, dijo. La china está embarazada. La china está embarazada. La china está embarazada. Y mi cuña, obviamente, ¿no? Claro. Eso lo escucharon algunos y en dos minutos... Se desparramó. Empezó a dar vueltas. Y obvio. Cuando llegó esta persona a balón a Buenos Aires, se lo contó a su familia, se lo contó a algunos amigos y ahí... Se desparramó. Empezó a dar vueltas. Por eso aparecieron los primeros rumores y después ahora los del viernes, cuando lo conté yo acá en este programa. Aparece la falsa ecografía en el medio de todo esto. Ay, qué opereta, pero hay que tener mucho tiempo para armar todo esto. Me suena a Verónica Ojeda. Me hace maravilloso. No lo quería decir yo. Cortando foto de Benjamín. Sí, sí. Pegando la foto de Benjamín. Qué energía que gastan, por Dios. Hay que inventar una falsa ecografía. Igual, Ángel, sigo sin entender cuál sería el beneficio de Pampita, la ancha de esta Claro, yo tampoco entiendo. La gente le toma más odio a la china. Bueno, pero... La segunda hipótesis es ser centro de la escena nuevamente. Que vayan todos esta noche a preguntarle a Pampita. O sea, no dejar de ser centro nunca, en realidad. Porque nunca deja. Ella es la víctima, ellos dos son los felices. O sea, pero ahí está poniendo en el centro de la escena a ellos. Ese es el tema. Porque todos van a ir a buscar a la china de Benjamín. Obvio. O sea, estamos... No le pueden haberle perdido, ¿verdad? Pero a algún punto decís, qué hijos de su madre. Claro. Ese es el común mensaje. La gente busca ver la reacción de Pampita. Porque vos también sabrás que fajadora. ¿Esto estamos convencidos de que es un invento de Pampita? O alguien se lo inventó y se lo dijo a Pampita. Yo estoy contando la versión que le contaron a mí. Pampita le habría contado en Miami a Nacho Viales, ex de la China Suárez. Que le cayó mal. Que los ex de ambos iban a ser papá. Obviamente, papás. Cuando viene Nacho se lo comenta a su gente, porque es una noticia importante. Pero que Nacho sigue enganchado de la China. Ya tuvo otra hija con cabrera. Eso entonces define que Nacho no está con Pampita. Porque si no, no le contás a un pibe con el que está saliendo nuevo que la ex está embarazada. Porque ya le habrá dicho, ¿por qué no hacemos un bebé nosotros? Para que quemos con un bebé.